El nombre es Stanley, Rudy Stanley. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo estaba en mi casa, fue con el amigo mío a buscarme. Pogíme por negocio, yo tenía un pleito, una riña con unos muchachos. Y ellos me acecharon, me dijeron a pedrar y me tumbaron. ¿Ellos quiénes? ¿Cómo se llaman? No, no sé el nombre nada. No está seguro, así fueron ellos. Lo que pasa es que ahí lo vieron en el negocio que estaba. Y luego, cuando les pasó eso, ellos se les desaparecieron. Supuestamente, estamos sospechando de ellos, porque es que con el único que... Una riñita que tuvieron fue una noviecita y una patronal. Y lo tenían pendiente de eso. Y a los dos meses lo volvían a ver en ese negocio, de que lo vieron y se desaparecieron. Cuando ellos venían en el motor, con el amigo de ellos, ellos venían manejando el motor y lo tumbaron de esa pedra. Y ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron, pero tenemos sospechas que como es lo único que tienen para allá, esa riñita con unos muchachos. ¿Usted es la madre de ellos? Sí. Nosotros venimos 11 meses viviendo allá. Y ellos quedan trabajando, tienen hasta su mujercita, está tranquilos, trabajando, días corridos, en la ciénaga. ¿Cuándo sucedió eso? El sábado. El sábado en la noche. El sábado en la noche. ¿Dónde sucedió eso? Viniendo de... bajando ya para la casa venían. Pero eran como... ¿Dónde saben? Allí en la ciudad de Los Pajas. La ciudad de Los Pajas de Villarriba. De Villarriba. Venían de... bajando ya para la casa venían. No, eso de las 10 y media. Porque la receta está aquí del hospital, es que hay una vez el dueño motor con quien andaba. Lo llevó porque estaba desangrando ahí. Y no atendieron a ver quien estaba tirando. Por eso no lo pudo ver. No te pierdas, mía. Sospechamos que por esa riñita que tenía con esos muchachos, lo atacaron. ¿Cuál es su nombre? Elida.